¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bienvenidos a todos a Cast to Cast, bienvenidos a un nuevo vlog, el tercer vlog de la tercera temporada de Cast to Cast, nuevo amistoso para Lucan Murcia, pero hoy la noticia es que estamos en el Palacio de los Deportes, pero no de Murcia, sino de Cartagena, porque vamos a vivir en directo, por fin, un partido del Odilo Fútbol Club Cartagena, el equipo que este año va a competir en Leboro, o Primera Feb, como se llama ahora, y que hoy se enfrenta contra el equipo murciano. Hace 34 años, como habéis visto en la intro, que no se enfrentan, Lucan Murcia y CB Cartagena, en este caso, Odilo Fútbol Club Cartagena. Va a ser un auténtico partidazo, un derbi regional en este torneo región de Murcia, en la primera edición, que es una triangular, tiene tres equipos, Granada, Cartagena y Lucan Murcia. Ya esos son los tres equipos, pero el plato fuerte, sin ninguna duda, es hoy viernes, ese Ucan Murcia, Odilo Fútbol Club Cartagena. No me quiero enrollar, os quiero enseñar un poquito el pabellón, porque ya digo, es mi primera vez por dentro, es un pabellón que me ha gustado muchísimo, silla en multicolores, un pabellón bastante amplio, y bueno, dar la bienvenida también a la gente de Cartagena, porque quizás sea su primera vez por aquí por Cast to Cast, bienvenidos a todos, es increíble lo que ha conseguido Cartagena, y que este año va a competir en la segunda mejor categoría del baloncesto nacional, y ahora ya sin más dilación no me enrollo más, vamos a hablar de los dos equipos, vamos a empezar hablando de Lucan Murcia, y vamos a hablar brevemente del conjunto de Sito Alonso desde la grada de este Palacio de los Deportes de Cartagena, ya veis el colorido que tienes que es muy chulo, y ya habéis podido ver durante esa pequeña presentación como ya estaban calentando los jugadores de Lucan Murcia, también los de Cartagena que enfocaremos ahora, en Lucan Murcia, ya sabéis, dos amistosos de pretemporada, primera victoria contra Flamengo, el segundo derrota, a pesar de que debería haber sido victoria con ese triple sobre la bocina de la Nenis, que los árbitros no dieron como bueno, aunque sí que los fue, se puede revisar frame a frame, pero bueno, eso no es lo importante, yo creo que son buenas sensaciones de Lucan Murcia, que ha tenido algún problema de lesión, vamos a ver si hoy está Hogwarts and Ross y Rodion Skurrus, de momento os puedo decir que Hogwarts and Ross, no sé si todavía Rodion Skurrus, pero Hogwarts and Ross está vestido de corto, eso es una muy buena noticia, de cara, ya no solo hoy, sino de cara a la Supercopa, y bueno, un test contra un equipo de primera fe, de Leporo, que vamos a ver cómo solventa el Lucan Murcia, pero claro, delante va a tener a un equipo que desde luego ya ha empezado la competición, porque ya ha empezado la Copa de España y que se lo va a poner muy difícil, el Odilo Fútbol Club Cartagena, y es que evidentemente el equipo albinero, el Odilo Fútbol Club Cartagena, no se lo va a poner fácil, anfitrión hoy y anfitrión del torneo Región de Murcia de esta primera edición, ya los estáis viendo aquí a mis espaldas, luego veremos un poquito más detallado, el calentamiento de ambos equipos, un Odilo Fútbol Club Cartagena que ya ha comenzado su temporada fuera de los amistosos, ganó muy solvente su partido de Copa de España de más de 30 puntos, es un equipo que yo tengo muchas ganas de ver, porque es su primera experiencia en Leporo o en primera fe, y bueno, tiene varios jugadores como por ejemplo Alberto Martín, quien no conoce a Alberto Martín, ex base del Real Madrid y por supuesto del UCAM Murcia, que vuelve a la región de Murcia, de hecho lo tuvimos aquí en cast to cast, en aquellos contratos de playoff, y luego, como curiosidad personal, tengo muchísimas ganas de ver en directo, primero a Sedic Garuba, que lo ha hecho muy muy bien este verano con las categorías inferiores de la selección, y luego también tengo muchas ganas de ver a Smallwood, ese pivot francés, un pivot muy grande, con ya pasado en España, y vamos a ver lo que puede aportar este Odilo Fútbol Club Cartagena, muchas caras conocidas, muchos nombres muy interesantes, pero ahora ya, me voy a callar y vamos a empezar a ver lo importante, vamos a empezar a ver a los dos equipos, y vamos a empezar con los calentamientos. Teresa García es un auténtico placer, te iba a decir que era un auténtico placer recibirte, pero realmente la que nos recibes eres tú. Ahí has dado, te iba a decir yo, que bienvenidos a mi palacio de los deportes, y bienvenido a mi casa, la verdad es que no me imaginaba jamás, cuando me vine para acá, que iba a tener la oportunidad de que se junten mis dos equipos de baloncesto. Cuéntame un poco, porque la gente de Lucas Munch, a lo mejor Cartagena, le pilla un poco lejano. Pero que lejano, si estamos haciendo 10 kilómetros. Pero tú sabes que el equipo es nuevo, entre comillas, el de, bueno, en primera fe, cuéntame un poco cómo ves tu equipo. Bueno, a ver, el equipo ahora mismo tiene muchas caras nuevas, tiene como tú dices de novato en la categoría, es una liga que ya sé que se ha renombrado, la Leporo, los pobres, además me contaba la vida ayer el presidente, que después de la cartelería que habían hecho de Cartagena este oro, ahora ya es primera federación. Bueno, muchas caras nuevas, un proyecto yo creo que continuista en el sentido de que la persona que lo dirige es Jordi Yuste, que tiene una filosofía, creo que es la que le gusta al club y que le dio buen resultado el año pasado. Y hombre, por lo que he pulsado y por lo que también he podido percibir, el equipo va a pelear por mantenerse ahora mismo, pretensiones las justas, humildad, mucho trabajo. Y luego, oye, la temporada es muy larga, pero a priori lo importante es que el equipo se consolide en esta primera federación. Y del partido de hoy, ¿qué esperas? Porque hace 34 años que no se enfrentan los equipos. Es verdad que es pretemporada, pero yo creo que es un partido muy especial. Hombre, para mí lo es. ¿O quién más? Pues la verdad es que no lo sé, mira, tengo, no te enfades, mi hija mayor, que está ya aquí en el Odilo, se ha puesto la camiseta de Cartagena, la pequeña me dice que va a animar a la PAM. O sea, a Lucarno, o sea, que no sé. Bueno, yo tengo un poco el corazón partido, lo que quiero es que la gente disfrute, ojalá se llene, creo que va a estar complicado, pero bueno, ya es mucho movimiento el que vemos un poquito antes de que viene el partido, yo lo que quiero es que la gente se lo pase bien, que nadie se lesione, que todo el mundo disfrute y sobre todo que esto tenga continuidad en el tiempo, porque me parece una cosa súper bonita, que, bueno, pues que sea hoy Cartagena, mi ciudad, el centro del baloncesto regional. Es que bien has acabado, hay que ver, no sé decir, no sé cómo se nos habrá escuchado, porque tenemos una discoteca aquí atrás. La verdad es que sí, iba a acabar la fónica. Pero vamos con este auténtico partido. Ahora sí que sí, todo listo, comienza el Odilo Futbol Club Cartagena, Ucán, Murcia. Pues este primer cuarto, la verdad que ha sido un monólogo, Ducán, Murcia. Partía al de 0-12 para arrancar. Las buenas noticias, han salido tanto Rodion Skurucs, que ha empezado genial, como Howard San Rossi, muy bien el equipo de Citolons, doblando muy bien a las esquinas, generando mucho del poste alto con Torovic. En cambio, Cartagena, pues le está costando mucho, sobre todo con la primera defensa, Ducán, Murcia, con Copen en el base, que ha apretado mucho, Rodion Skurucs también ha apretado mucho y ha mejorado el equipo cartagenero, sobre todo cuando ha entrado Alberto Martín, creo que dándole ese toque más de dureza defensiva, ha robado incluso un par de balones. Vamos a ver qué tal va este segundo cuarto. Y así ha sido la primera parte, la verdad que es muy superior a Ducán, Murcia, sobre todo en cuanto a físico, creo que hay muchísima diferencia entre lo que es un LePort, o un primer AFEP o un ACB. Aún así, son solo 15 puntos. Creo que Cartagena, cuando mejor funciona lo que he dicho en el primer cuarto, cuando Alberto Martín en pista, lidera un poco la defensa y también es el que yo creo que mejores decisiones toma en ataque. Ha encontrado además algún triple en las esquinas de Gerard Blatt y al final Cartagena pues está ahí. Y en el Lucas, Murcia, pues a veces un poco de imprecisión. Es verdad que me ha gustado más el equipo hoy, por ejemplo, con Troy Copenig y con Luz de Joacanson. Pero bueno, vamos ya con esta segunda parte. Tengo que hacerlo mientras está el juego, porque es que tengo un altavoz aquí a mi derecha y es que no se escucha nada. Así que vamos con esta segunda parte y vamos a ver cómo termina este partido entre Lucas, Murcia y Odilo, Fútbol Club Cartagena. Y arranca, ahora sí que sí, el último cuarto. El Lucas, Murcia, que ha ampliado mucho su ventaja, mucha superioridad del conjunto de Sito Loncho sobre el Alvinegro. Es verdad que Cartagena, y me vuelvo a repetir, Alberto Martín. Fíjate que le ha puesto Sito a San Rosso sobre Alberto porque estaba haciendo mucho daño a Luz de Joacanson. Aún así, muy superior de Lucas, Murcia. Luego hablaremos al final del partido de lo que me ha gustado, de lo que me ha decepcionado, pero de momento partido que parece, salvo milagroso, sentenciado. Vamos a ver cómo es el resultado final. Cédric Cuéntame, para vosotros jugar contra un rival, a la CB, o sea, no sé si es muy duro o si realmente creéis que es bueno para la temporada. A ver, obvio que es duro, pero siempre un rival de mayor categoría o mayor fuerza físico que nosotros y mejor juego, vamos a decir, hablando claro. Siempre es bueno jugar contra ellos y aprender un poco del partido mismo. ¿Cómo os veis vosotros de cara a empezar Primera Feb, a Odilo Fútbol Club Cartagena? Nos vemos bastante bien, con muchas ganas de empezar y de darle todo en la categoría. Y luego tú, a nivel personal, ¿qué esperas de cara a los próximos años? Porque eres muy joven, al fin y al cabo, otro buen verano con la selección. ¿Qué esperas de cara a, no sé, a uno o dos años? Ser mejor que de lo que era ayer, perdona. Ser mejor, ir mejorando cada día. Bueno, es un placer tenerte por aquí otra vez, después de aquel vídeo que grabamos para el Playoff de Lucan. Ahora, para hablar un poco de ti, para hablar un poco de Cartagena, cuéntame, le he preguntado antes a Sedic si cree que es bueno jugar contra rivales ACB. ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro, tener la oportunidad de jugar contra un rival como el Lucan, pues es una suerte. Encima, pues puede hacerlo aquí en casa y en un partido de la región, pues más aún. Creo que siempre competir contra rivales de mayor nivel, pues te da otro tipo de aprendizaje, ¿no? Que creo que siempre es bueno y cómo mejorar esos pequeños detalles que ellos castigan continuamente que nos puede valer para equipos de nuestra liga o de nuestro nivel. Oye, no sé si es la primera vez desde que saliste de Lucan Mugia que te enfrentas al equipo. ¿Cómo de especial es esto? Pues vamos, muy especial para mí. Imagínate, ya hace diez años que vine aquí y el primer partido en Cartagena en la región, pues jugar contra Bucán, pues es una pasada y muy contento de ir. Pues estoy muy contento, la verdad, porque estos dos partidos no suelen ser fáciles. Los jugadores entienden el momento de la pretemporada que estamos y lo importante que es dar un nivel máximo en cada jugada. Y creo que el principio del partido, que era lo que más temía yo, ¿no? Porque a veces piensas que por jugar contra un equipo de una división inferior es suficiente con estar en la pista. Y ha sido el marcar ese ritmo desde el principio, el defender bien, lo que nos ha hecho poder disfrutar un partido que nos viene muy bien. Porque son muy rápidos, tienen muchos tiradores en todas las posiciones y es uno de los equipos que más posesiones juega de la Lep 2 el año pasado, Lep Plata o como la llamen ahora, que no recuerdo ahora cómo se llama. Y yo creo que se van a divertir mucho con este equipo durante el año, ¿no? Y por eso es un partido muy importante para nosotros. Bueno, Dani, cuéntame un poco, ¿cómo es? Lleváis tres partidos de pretemporada, tres partidos tuyos con el UCAM Murcia. ¿Cómo te ves a ti? Primero personalmente, luego hablamos del equipo. Bien, cada vez mejor, ¿no? Primer partido un poco perdido, segundo un poquito menos y ahora un poquito menos. No, poco a poco. La verdad es que mis compañeros me están ayudando muchísimo, el staff también me ayuda muchísimo a coger un poco los sistemas y la forma en que queremos jugar. Así que, bueno, contento y nada, siguiendo preparando los partidos para la semana que viene que tenemos ya una cita importante. A nivel equipo, me decías el día de tu presentación que no conocías personalmente a ninguno de los jugadores de la plantilla. ¿Quién es el que más te ha sorprendido, sea dentro de la pista o fuera de ella? La verdad es que me han sorprendido un poco todos, ¿no? Me ha impactado un poco la buena química que hay en el vestuario, la verdad. Todos se llevan muy bien, me han acogido súper bien, me ayudan en cualquier cosa. Así que no te podría decir uno en concreto, la verdad es que todos me han sorprendido. Y cuéntame un poco lo que tú decías de cara a la Supercopa y vamos a terminar con esto. ¿Cómo ves al equipo? Ya hemos hablado de ti a nivel individual, al equipo al final queda solo un partido de pretemporada. ¿Cómo ves de cara a esa cita contra Unicaja que ahora mismo está jugando la Intercontinental? Bien, bien. Lo veo muy bien, la verdad. Yo creo que el hecho de mantener el bloque el año pasado nos puede ayudar un poco. También es cierto que tenemos las expectativas altas, ¿no? Porque al final el año pasado hicimos una temporada muy exitosa y será muy difícil. Pero bueno, creo que el partido de hoy nos ha ayudado un poco porque es un equipo que corre mucho. Unicaja también corre muchísimo, así que son equipos salvando las distancias parecidos. Y bueno, siguiendo lo que hemos dicho, estamos bien y hay que seguir, pues bueno, aprovechar el partido del domingo para acabar de preparar ya todo. Y terminamos aquí el blog en la pista del Odilo Fútbol Club Cartagena. La verdad que ha sido un partido que al final es que son más de 30 puntos para Ucan Murcia de ventaja. Es verdad que Cartagena, lo estábamos viendo ahora mismo en estadísticas, 20% son tiros de 3, es un porcentaje muy bajo. Y luego el listón físico, el listón físico de Ucan Murcia. Además un equipo como precisamente el de Silvio Alonso, que físicamente es muy, muy potente. Al final Cartagena ahí ha sufrido mucho. Ha sido creo que un gran partido de Ucan Murcia. Es verdad que ha tenido errores. A mí me sigue sorprendiendo que Dani García no juegue de base. Y es sorprendente que esté más en el escolta y actúen como base, tanto Troy Copen como Luz de Joacanson. Pero bueno, son cosas que se irán viendo a lo largo de la temporada. Al final esto es un partido amistoso. Ha sido muy emocionante, yo creo, estar aquí en Cartagena, volver a vivir un derbi 34 años después. Es algo que, pues si se llevamos muchísimos años, sin ver en el Ucan Murcia, como buenas noticias. Tanto Rodion Skurs, que creo que ha hecho un partidazo, parece que nunca ha estado fuera, que nunca ha estado lesionado. Como Howard Sanroy, que es verdad que ha estado menos minutos, pero también ha tenido algún que otro minuto. Pues esas son las mejores noticias, ¿no? Por parte de Cartagena. Bueno, creo que Alberto Martín, fíjate, son 9 puntos, 4 asistencias. Pero yo le he contabilizado muchísimas más asistencias. Creo que el equipo es otro, sobre todo en defensa, también en ataque, cuando está en pista. Calvin Hermansson, que es uno de esos jugadores que a mí me ha decepcionado un poco. Es verdad que en el último cuarto sí que ha mejorado, sobre todo con penetraciones a canasta. Es un jugador muy grande, pero le falta meter más de 3, como al final es un tirador y Cartagena necesitará eso. Aún así, Cartagena, estoy seguro que tiene mucho margen de mejora. Ha sido un placer venir por aquí, seguro que volveré. Y a vosotros, como siempre, doy las gracias por estar aquí una vez más. Es un placer hacer derbis. La verdad que nunca había hecho un derbi regional. Así que, un abrazo a todos y hasta el próximo. Adiós.